20 de septiembre, 1939, 22 de agosto, 2023. Nació en San Estanislao, hoy diócesis de San Pedro, un 20 de septiembre de 1939. Sus padres, don Zacarías Cuquejo y doña Eva Concepción Verga, fue bautizado en la iglesia parroquial por el reverendo padre Pedro Cacela, el 22 de febrero de 1940, siendo sus padrinos don Eustaquio Liuzi y doña María de Liuzi. Contento de poder ya descansar después de un cierto tiempo. Recibió el sacramento de la confirmación de manos del obispo de Concepción, don Emilio Sosa Gaona, un 13 de agosto de 1940, siendo sus padrinos el doctor Alejandro Marín Iglesias y señora doña María Victoria Sens Valiente. Hizo su primera comunión un 15 de agosto de 1947, en el mismo día de la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción. Realizó sus estudios primarios en el Colegio de Jesús Sacramentado, en San Estanislao, hasta finales del año 1947, para trasladarse luego a Asunción y culminar el ciclo primario en la escuela parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En marzo de 1957, ingresa al Seminario de los Misioneros Redentoristas en Bella Vista, Buenos Aires, Argentina. Y en diciembre del mismo año, comienza el año del noviciado en la ciudad de Manuel Ocampo. Un 2 de febrero de 1959, emite su profesión religiosa en la Congregación de los Misioneros Redentoristas. En marzo de ese mismo año, viaja a los Estados Unidos de América para realizar los estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor de los Misioneros Redentoristas, en el pueblo de Sopus, New York. El arzobispo de Asunción pidió a los presentes rezar por él. Fue ordenado sacerdote por el Cardenal Francis Spellman, arzobispo de New York, el día 21 de junio de 1964, en el marco de los festejos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. De Cristo, que nos salva en esta Eucaristía. Tras la celebración, Cuquejo dijo estar satisfecho con su labor durante los últimos 50 años. En 1965, realiza el tirocinium pastoral en la ciudad de Annapolis, estado de Maryland, USA, y un curso de psiquiatría pastoral en la ciudad de Washington. A ustedes, queridos jóvenes, les agradezco de todo el corazón el nombre de los sacerdotes, diáconos y el pueblo de cada parroquia en este declarado, porque ustedes están llevando adelante una misión realmente extraordinaria. Ser misioneros, el Evangelio es la alegría de la fe. Que Dios le bendiga. Regresa al Brasil para completar su año de pastoral misionera en la ciudad de Ponta Grossa, Paraná. Retorna al Paraguay en 1967 y trabaja en las parroquias de Pedro Juan Caballero y Asunción hasta mediados de 1968. Relaciones transparentes van a ser la consecuencia de una vida realmente auténtica, sin mentiras, sin falacias, sin falsedades, sin promesas ilusorias que se saben muy bien no se pueden cumplir. El 21 de julio de 1968 es nombrado profesor y prefecto de los estudiantes menores en el Seminario Menor de los Misioneros Redentoristas en Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Y en marzo de 1973 es nombrado asistente espiritual de los Seminaristas Mayores y profesor de Teología Moral en el Estadium Teologi Curi de Curitiba, Paraná, Brasil. Y que la bendición de Dios y María Santísima, juntamente con San José, hagan de nuestra patria una convivencia más digna, más hermosa y que nuestra iglesia sea purificada cada día más para servirle al Señor. En el mes de agosto de 1975 se traslada a la ciudad de Roma, Italia, para realizar los estudios de posgrado en Teología Moral. Obtiene la licenciatura con el grado Summa Cum Laude en la Academia Alfonsiana. Adjunta a la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en junio de 1977. En la Asamblea Efectiva de los Misioneros Redentoristas del Paraguay, es electo superior de los mismos el 6 de enero de 1978 y reelegido en el cargo tres años después, en enero de 1981. Durante el segundo mandato se erige el Seminario Mayor de los Misioneros Redentoristas en el Paraguay y en el mes de octubre del mismo año, es nombrado Vice Provincial de los Misioneros Redentoristas en Paraguay. En marzo de 1978, es electo vicepresidente de la Federación de Religiosos del Paraguay. Hoy, con FERPAR, en 1976, es electo delegado de los religiosos del Paraguay para asistir a la segunda conferencia, el Episcopado Latinoamericano. El Papa Juan Pablo II lo nombra el 26 de junio de 1982, obispo titular de Vudúa y auxiliar de Asunción, siendo ordenado por el señor arzobispo de Asunción, Monseñor Ismael Rolón Silvero, el día 15 de agosto del mismo año, fiesta de Nuestra Señora de la Asunción en la Catedral Metropolitana. El 15 de agosto del 2007, conmemoró sus bodas de plata episcopales, fue electo presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya por el periodo 2008-2011. Fue visitado por la Cruz de la Enfermedad, experimentando un prolongado calvario desde el año 2011 en el cual fue diagnosticado como polineuropatía. El 8 de noviembre de ese mismo año, el Santo Padre Benedicto XVI designó a Monseñor Edmundo Valenzuela Melgid como arzobispo coadyuctor de esa circunscripción eclesiástica. El jueves 5 de abril del 2012, presidió la misa Crismal en la Catedral Metropolitana y ese mismo día viajó a Baltimore, Maryland, Estados Unidos, para recibir tratamiento en el Centro de Rehabilitación Estela Maris de los Padres Redentoristas. Mientras se encontraba allá, sufrió un accidente coronario que modificó el curso normal de su vida. Culminado el proceso médico, volvió a Paraguay y a pesar del avance de su dolencia, no bajó los brazos y siguió al frente de la arquidiócesis hasta el año 2014, año en el cual celebró también sus bodas de oro sacerdotales el 21 de junio. El 20 de septiembre del 2014 cumplió 75 años de edad y en conformidad con el Canon 401 S1 del Código de Derecho Canónico, presentó su renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis de la Santísima Asunción, la cual fue aceptada por el Santo Padre el 6 de noviembre de ese mismo año, siendo sucedido inmediatamente por el arzobispo coadyuctor Monseñor Edmundo Valenzuela. Siendo ya arzobispo emérito, presentó un libro inédito titulado Echos del Corazón, el 21 de diciembre del 2016. Allí recoge 235 poemas escritos a lo largo de más de 50 años, desde el 25 de marzo de 1957 hasta el 14 de agosto del 2014. Textos en los cuales, con un tono íntimo, contemplativo y religioso, describe distintos momentos desde su adolescencia y juventud como novicio redentorista, hasta su vida adulta en la que sirvió como arzobispo emérito de Asunción. En estos últimos años siguió acompañando silenciosamente el caminar de la iglesia en la arquidiócesis de Asunción, a través de su oración silenciosa y participando de algunas celebraciones, aferrado a su silla de ruedas como signo del madero desde donde le tocaba dar un testimonio de fe, de amor por Cristo y por la iglesia. Entonces, hemos de agradecerle al Señor porque Él nos acompaña siempre y nos da estos regalos tan dedicados. Gracias a la ternura de su fraternidad. Fue fiel devoto de San Roque González de Santa Cruz y María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga. En su cruz pectoral, con la que se lo vio en sus últimas apariciones públicas como arzobispo emérito, portaba una reliquia de nuestro santo paraguayo San Roque González de Santa Cruz y en su anillo llevaba una reliquia de la beata. Acudió al llamado del Señor el 22 de agosto del 2023 a los 83 años de edad. Tenía cumplidos 64 años de profesión religiosa, 59 de vida sacerdotal y 40 de ministerio episcopal. ¿Cómo no sonreír ante la muerte? ¿Cómo no embelezarme ante el misterio? Ya los problemas no cuentan en la vida, pues ellos son transeúntes, pasajeros. Allá a lo lejos, me llama el Padre Bueno. Monseñor Eustaquio Pastor Cuquejo Verga, su excelencia reverendísima. Que en paz descanse.